¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y vamos a hacer una serie de vídeos para aprender a defender o controlar nuestra defensa de la mejor manera posible. Vamos con el primero, el cambio manual. ¡Suscríbete! Utilizadlo, tío, porque puede dar buen rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero, si os parece, os voy a enseñar cómo tengo yo los controles y os voy a explicar un poquito todos los controles relativos al cambio, ¿vale? Relativos a lo que es el cambio. ¡Venga, vamos! Bueno, para empezar vamos a venir aquí a personalizar. Esto está fuera de Ultimate Team y además, bueno, si lo hacéis mientras estéis jugando un partido podéis hacerlo, ¿vale? Le dais al pause y podéis hacerlo, pero seguramente no se os quede guardado, así es que es mejor hacerlo aquí fuera del juego, ¿vale? Venís aquí, venís a Ajustes, venís a Personalizar Controles y, bueno, pues aquí podéis ocultar el trainer, desactivarlo, la finalización exacta, tal, bueno. Indicación de cambio al siguiente jugador, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que se os va a poner lo mismo que tenéis el pinganillo rojo, ¿vale? En vuestro jugador. Cerca siempre va a haber un jugador que tenga un pinganillo rojo más diluido, ¿vale? Más diáfano, más suavecito, ¿vale? Bueno, pues cada vez que pulséis L1 se nos va a cambiar a ese jugador, ¿vale? Entonces, bueno, podéis activarlo o desactivarlo, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo lo que pone en la descripción, ¿no? Active el indicador de cambio al siguiente jugador, el cual muestra a qué jugador pasará en los controles cuando pulses L1 mientras defiendes, ¿vale? Bueno, podéis dejarlo activado, podéis desactivarlo también, yo lo dejo activado, ¿vale? Es mi preferencia. Bueno, luego tenéis lo de ayuda de bloqueo de pases y tal, no sé qué, vale. Tenemos los cambios automáticos, ¿vale? Yo os los recomiendo en balones aéreos y sueltos, ¿vale? Porque así, de esa forma, bueno, pues cuando haya un balón largo o un centro o lo que sea, pues se os va a cambiar automáticamente al jugador al que le vaya a llegar el balón. Entonces, yo os recomiendo así. Podéis ponerlo automático, que se os va a cambiar, digamos, solo, ¿vale? Quiero decir, cuando un jugador esté cerca del balón, se os va a cambiar a ese, ¿vale? O lo podéis tener en manual. Nunca se te va a cambiar el jugador si tú no quieres, ¿vale? Solamente tú, tanto con el joystick como con el L1, vas a tener que cambiarlo, ¿vale? Y, bueno, yo lo dejo así, ¿vale? En ayuda de balones aéreos y sueltos. Luego tenemos la ayuda del cambio automático. Bueno, aquí también hacemos hincapié. Yo suelo variar, ¿vale? Esto. Ahora lo tengo alto. Hay veces que igual me da rabia porque es que hay veces que te hacen cosas que tú no quieres hacer, ¿vale? Entonces, bueno, te pone, ¿no? Se seguirá moviendo en la misma dirección durante un instante para que tengas tiempo de reorientarlo. Esa es la descripción, ¿no? Podéis poner ninguna o bajo, ¿vale? Yo lo tengo en alto, así lo dejo. ¿Vale? Bueno. Eso son cosas que tenemos un poco que saber, ¿vale? Bueno, ya os enseño un poquito todo como lo tengo yo, ¿vale? Esto no sé qué hostias hace activado, que me da muchísima rabia que me tiren y me despejen solo. Lo quiero llevar yo solo, ¿vale? Y lo del bloqueo del jugador también me parece una chorrada súper compleja de utilizar. Y que no sirve absolutamente para nada, tanto como la finalización exacta. Me parece dos cosas que tiene más errores. Es difícil de hacerlo y además luego te da un montón de errores y hace cosas que tú no quieres que haga. Así es que, bueno, pues así mismo, ¿vale? Bueno, os lo dejo así un poquito para que veáis todo como lo tengo yo. El cambio con el joystick derecho. Este es importante, ¿vale? En relación al jugador. Yo os recomiendo así, en relación al jugador. Porque así, si vosotros estáis manejando un defensa central, simplemente si le dais, por ejemplo, hacia arriba, se os cambiará al lateral. Vamos a decir una defensa de tres, ¿vale? Si estáis utilizando el defensa central, dándole un golpe hacia arriba, siempre que ataquemos hacia la izquierda, claro. Si le damos un golpe hacia arriba, se nos cambiará al defensa derecho. Si le damos un toque hacia abajo, se nos cambiará al defensa izquierdo, ¿vale? Al defensa de abajo. Si le damos hacia la izquierda, se nos cambiará a un centrocampista, un MCD. ¿Vale? Y bueno, si le damos hacia la derecha al portero, no lo podéis seleccionar. Así es que nada, ¿vale? Pero bueno, siempre va a ser en relación al jugador. Porque también podéis ponerlo en relación al balón, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo pongáis así, ¿vale? En relación al jugador. No sé si me habéis entendido, pero bueno, vosotros haced la prueba si queréis, ¿vale? Ojalá es un poco complejo explicar esto. Si no lo habéis entendido, yo espero que sí, ¿vale? Así es que así lo dejo. Si tenéis alguna pregunta, de todas formas, en los comentarios me lo podéis poner, ¿vale? Bueno, y todo lo demás, pues aquí todo esto lo tengo asistido. Las paradas, bueno, son totales para el portero y tal. Bueno. Así lo tengo yo, ¿vale? Así es como juego. Tampoco me he molestado demasiado. Solamente voy cambiando según me van molestando cosas, ¿vale? Del juego, pues las voy cambiando. Directamente, lo dicho, ¿vale? Esto es el ajuste del mando y aquí es donde vamos a poder cambiar la forma, digamos, de defender nuestra. En realidad es la forma de defender, ¿vale? Porque el cambio, cuando estamos atacando no podéis cambiar de jugador, pero sí cuando estáis defendiendo. Así es que, bueno, tenerlo muy en cuenta esto, ¿vale? Es una cosita muy importante. Bueno, súper importante y que no podía dejar pasar es la diferencia entre cambiar con el L1, ¿vale? Con este botón de aquí, ¿vale? Ahora lo voy a enseñar, no os preocupéis. O cambiar con el joystick derecho, ¿vale? Bueno, súper importante. Así es que vamos a ver esos dos detallitos. Bueno, pues vamos a ver los dos tipos de cambios que hay, ¿no? El básico, que es pulsando LB o L1. Bueno, aquí vas a poder cambiar entre el jugador que llevas tú, por ejemplo, que es el pinganillo rojo, a ese otro que aparece con un pinganillo encima, pero como más clarito, ¿vale? Más difuso. Bueno, pues si tú pulsas LB o L1, se te va a cambiar a ese jugador, ¿vale? Al que tiene el pinganillo como más difuso, ¿vale? Que suele ser el que más cerca esté del balón o el que más cerca del jugador esté. Bueno, eso depende de vuestra configuración. Pero básicamente es eso, ¿no? Pulsamos LB1, vamos a ver cómo vamos pulsando y se nos va cambiando de un jugador a otro, ¿vale? Hasta que, bueno, recuperamos el balón, lógicamente ya no podemos cambiar. Y la otra forma es un poco más manual, un poco más compleja si cabe, ¿vale? Y tenemos que apuntar al jugador que nosotros queramos. Para ello, vamos a utilizar el joystick derecho. Y ya estáis viendo que podemos cambiar a cualquier jugador del campo, ¿vale? O sea, para pasar, por ejemplo, de la defensa a la delantera tienes que pasar por los medios. Lógicamente, igual le tienes que dar un par de toques hacia la izquierda en este caso, ¿vale? Es un poco más complejo, pero es muchísimo más efectivo. Bueno, yo sé que esto lo sabéis la mayoría, ¿vale? Pero, de verdad, creerme, yo es que soy así. Tengo que empezar por el principio, ¿vale? Por lo básico. Porque si no, después, más adelante, empezaremos a meternos ahí en todo el meollo, en todo lo complejo. Y habrá gente que nos entere de la fiesta y te dirá ¿Y cómo pongo el cambio? ¿Y cómo pongo el no sé qué? Bueno, pues ya os lo he enseñado, ¿vale? Este es el primer vídeo de cómo aprender a defender mejor, ¿vale? Y esta es una cosa súper importante, ¿vale? Aprender a manejar el cambio, ¿vale? A ponerlo, digamos, hacerlo de una forma manual con el joystick derecho, ¿vale? Es muy importante, de verdad os lo digo. Si lo hacéis con el L1 o dejáis que la máquina os cambie el jugador a lo que... Bueno, pues ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, podéis tener suerte como que podéis tener mucha mala suerte. Así es que es mi recomendación, chavales. Por hoy he terminado, ¿vale? Vamos a seguir haciendo, ¿vale? El siguiente nos vamos a meter de lleno con el fuera de juego que hay mogollón de gente que no sabe ni siquiera utilizarlo, ¿vale? Y es súper importante. Así es que nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Dejad ahí un like para apoyar la serie. Dejad en los comentarios si tenéis cualquier duda o creéis que me he pasado algo por alto, ¿vale? Intento explicarlo en otro vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Agur, agur, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!